Hola a todos, me llamo Gemma Marín y estoy aquí en el Burbank Starlight Bowl, donde va a tener lugar uno de los mejores eventos del verano. Me gustaría invitaros a todos a que me acompañéis en una fantástica noche llena de color, rumba flamenca mezclada con los mejores éxitos del verano. No te lo pierdas, 25 de julio, Chico y los Gypsies, por primera vez en Estados Unidos. Chico fue cofundador de los Gypsies Kings y coescritor de muchos de sus éxitos originales. Estará acompañado por 15 miembros de su banda para ofrecernos y sorprendernos con un concierto único y fresco. Visita chicoconcert.com o llama al 818-538-4911 para tickets e información. Vamos, no te lo pierdas, consigue tus tickets, aquí estaré esperándote el 25 de junio.